Las enfermedades en Puerto Rico eran una cosa tremenda. Los muchachitos tenían la bajica así grande, llena de lombrices. Se murieron hasta varios niños, que yo los veía, con las lombrices, salirse por la boca y por la nariz, por falta de asistencia. La tuberculose campeaba en todo Puerto Rico, muriendo la mayor parte de la población de esa tremenda enfermedad. Y no había solo un hospitalito y ahí iba todo el mundo y los mandaban enseguida para su casa. Esta era la triste realidad de Puerto Rico en la década del 30. Miseria, abuso, injusticia. Los hijos tenían que ponernos a los 10 años a regalar abono en las talas de tabaco porque no podían ir a la escuela, descalzo y sin ropa. Cuando yo tenía la edad de 7 a 8 años, yo trabajaba allá por días. Me pagaban de 5 a 7 centavos por el día. Lo único que se hacía para la comida eran unas malanguitas cocidas con una arenca o con un moho de chayote. Cane no se podía comer. La economía de Puerto Rico dependía de la caña de azúcar. Los terrenos de caña eran propiedad de entidades poderosas cuyos dueños no eran residentes de Puerto Rico. El salario de un trabajador agrícola era de 50 centavos al día. Yo caminaba como 25, 30 kilómetros. Salía a las 5 de la mañana de casa y regresaba a las 6 y media de la tarde porque era para venir a la única escuela. Porque aquí no había cajetera, aquí lo que había era pango. 12 pasos de agua. Nosotros teníamos que pasar para ir al pueblo, 12. Eso no se veía, eso no se veía, nada. Pero en aquella época, hay mil mensajes, eso era un desastre. ¿Por qué el desastre? Porque la política estaba en manos de los dueños de los grandes ingenios azucareros, beneficiarios de la miseria, que compraban las conciencias de los jefes políticos y compraban también los votos del pueblo. ¿Qué podía hacerse para cambiar esa terrible situación? ¿Hasta cuándo un pueblo noble iba a soportar esta esclavitud? Para acabar con esos males y la práctica corrupta de la compra del voto, un hombre extraordinario crea lo que hacía falta. Un partido político distinto. Su grito de guerra, vergüenza contra dinero. Y así, pues, nos enseñó a nosotros a ser hombres más dignos y no venderle el voto, porque yo una vez cogí medio peso también en el 36. En 1938, bajo la dirección inspiradora de Luis Muñoz Marín, un grupo de patriotas que harán historia fundan el Partido Popular Democrático. La verdad es que yo recuerdo con un gran respeto y admiración a los líderes que fundaron el Partido Popular. Y no se me olvida, Ramos Antonini, qué maravilloso era Ramos, esa mujer Quiñones, cómo trabajó Samuel, aquel Jesús Tepiñero, qué hombre más extraordinario. Y Vicente Ejel Polanco, ¿qué me dice? El perfil de un campesino con su pava es el emblema. Su lema, pan, tierra y libertad, es todo un programa revolucionario. ¿Cómo llevar ese mensaje de redención al pueblo? A través de un periódico, El Batey, Muñoz explica lo que hará el Partido Popular por los desposeídos, por las víctimas del abuso. Nosotros teníamos que repartirle El Batey a escondidos, por temor a represalia de la gente que estaba en el gobierno. Todo el mundo lo aceptaba. Y la gente, pues, andaba con los periódicos en el bolsillo, con El Batey en el bolsillo. El tema del estatus domina el país. Muñoz acuña su famosa frase, el estatus no está en guicio. En cuanto se declaró que el estatus político no estaba, como decíamos entonces, no estaba en guicio, usando una palabra inglesa. O sea, no estaba sujeto a decisión en las elecciones. En cuanto se declaró eso, empezó una era de progreso muy rápido en Puerto Rico. Antes había habido un estancamiento tremendo. Mucho debate de independencia y estadidad, pero un estancamiento tremendo en los problemas vitales de nuestro pueblo. Como respuesta a los políticos corruptos y su mucho dinero, de los valles y montañas acuden a votar por miles los hombres y mujeres que quieren demostrar el valor de la vergüenza. Es el 6 de noviembre de 1940, día de la gran aurora. Las elecciones de 1940 constituyeron un momento decisivo y dramático en la historia de Puerto Rico. En las palabras de Muñoz Marín, entra por vez primera en escena el pueblo mismo. Cuando Muñoz Marín ganó el 40, que ganó eso era una alegría. El triunfo va a ser tan sorprendente, tan estremecedor, y toma no solo de sorpresa y de asombro, sino de reconocimiento a todo el país. Si en el 40 hubieran ganado las fuerzas republicanas que defendían los intereses de unos pocos a costa de la miseria de muchos, si en el 40 esos intereses mezquinos hubiesen ganado, otra sería la historia de Puerto Rico. ¡Vergüenza contra dinero! ¡Fue nuestra conquista! Eso fue lo que ayudó a que el Partido Popular triunfara, que nuestra gente se convenció que lo más importante que tenían era su voto para defenderse. Se lo dieron a Muñoz Marín, se lo prestaron por una vez. Se lo prestaron. Sí, qué cambio más tremendo dio este pueblo rico, Dios mío. Muñoz es elegido presidente del Senado. En la primera sesión hace saber que las promesas de campaña del Partido Popular serán cumplidas. Tan pronto el Partido Popular Democrático ganó las elecciones de 1940, comenzó a aprobar toda la legislación que le había prometido al país. Y el país se dio cuenta que estaba frente a un partido distinto. No un partido que prometía unas cosas antes de las elecciones y hacía otras después. Se aprueba la ley de tierras. Y con la aprobación de la ley de tierras comienza una obra extraordinaria de redención del trabajador puertorriqueño. Lo que antes iba a parar en términos de ganancias a los bolsillos de aquellos dueños de corporaciones que no residían en Puerto Rico, ahora iba a los bolsillos de los trabajadores puertorriqueños. El trabajador que antes no tenía una vivienda o que tenía su vivienda en solar ajeno, ahora comienza a tener casa propia en terreno propio. La segunda labor de la mayoría popular en el Senado continúa con la ley del salario mínimo. Jornada de ocho horas de trabajo. Aumento de sueldo a los maestros. Creación de la autoridad de las fuentes fluviales. Ley de reforma universitaria. Entre el 1940 y el 1944, el Partido Popular desarrolla un vigoroso programa público, un vigoroso programa de reforma social, reforma agraria, y las elecciones del 1944 iban a determinar si ese programa desarrollado por esas direcciones, por esos rumbos, tenían o no efectivamente el apoyo popular. En las elecciones de 1944, todos los partidos políticos unieron fuerzas de alguna manera para ir contra el Partido Popular Democrático. Pero el Partido Popular había firmado su razón de ser ante el pueblo de Puerto Rico y en las elecciones del 1944, obtuvo un copo sin precedente en la historia política de Puerto Rico. El periódico El Mundo publica dos artículos que definen la posición de Muñoz Marín frente al estatus. Decidimos que había que entonces meterle mano también a resolver el problema del estatus político de Puerto Rico. pero ya nos habíamos dado cuenta que era imposible resolverlo a base de renovar, a base de resucitar el viejo, el caduco debate, el inútil debate, el obstaculizador debate, el desorientador debate entre que si la independencia o la estadidad o la estadidad y la independencia. La legislatura aprueba la ley de extensión contributiva y comienza con la operación Manos a la Obra, la revolución industrial de Puerto Rico. La operación Manos a la Obra fue un programa diseñado por el Partido Popular en los años 40 para mejorar el nivel de vida de los puertorriqueños. Se basaba en un reconocimiento de las realidades económicas del país. El hecho de que éramos muchas personas y pocos recursos. Había un desbalance total entre recursos naturales y población. Y cómo conseguir que un país preponderantemente agrícola se convirtiera en un país industrial fue el gran reto de la generación mía. El éxito del programa económico del Partido Popular se hace evidente cada día en el Nuevo Puerto Rico. Gracias a la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado, el programa de incentivos al capital inversionista crea un país moderno. Un ingreso per cápita que al inicio del programa era de 154 dólares al año y llega ahora a casi 4.000. De hecho, el primero en América Latina. Creo que el programa resulta ser, sin duda alguna, el programa cumbre socioeconómico del Estado Libre Asociado y del Partido Popular. En 1947, el Congreso reconoce el derecho de los puertorriqueños a elegir su propio gobernador. En las elecciones de 1948, el Partido Popular se anota otra resonante victoria. Luis Muñoz Marín, líder de Puerto Rico, se convierte en el primer gobernador elegido por el pueblo. Ernesto Ramos Antonini es elegido presidente de la Cámara y también otro líder popular, Samuel R. Quiñones, presidente del Senado. En las elecciones de 1940 y de 1944, el Partido Popular Democrático había declarado que el estatus no estaba en ello. Es decir, se iba a dedicar a bregar con la solución de los problemas socioeconómicos que agobiaban tanto al pueblo de Puerto Rico. Y en el 1948 planteó ya la necesidad de atender aspectos relacionados con el estatus. Bregar con la creación de una tercera fórmula, de un estatus ajustado a las realidades puertorriqueñas. ¿Cuáles son esas realidades fundamentalmente? Para mí son dos. Uno, el puertorriqueño siente orgullo de ser puertorriqueño y el puertorriqueño atesora su ciudadanía americana solamente en el Estado libre y asociado pueden articularse estas dos grandes esperanzas, estos dos grandes objetivos, estos dos grandes sentimientos del pueblo puertorriqueño. Febrero 27 de 1950, Muñoz Marín llega a Washington para reunirse con el presidente Truman y líderes del Congreso. Propósito del viaje que se le permita a Puerto Rico organizar su propio gobierno de acuerdo con una constitución aprobada por el pueblo. Antonio Fernos y CERN, comisionado residente, presenta ante el Congreso un proyecto de ley para que Puerto Rico pueda tener su propia constitución. Se conoce como Ley 600. Una vez aprobada se convoca un referéndum en Puerto Rico para que el pueblo también le dé su aprobación. El apoyo del pueblo al Partido Popular es abrumador. Más de las tres cuartas partes de los votantes le dan su aprobación a la Ley 600. En su viaje a Washington, Muñoz había dicho la autorización de hacer nuestra propia constitución liberará tanto a los puertorriqueños como a los pueblos de los otros estados de la acusación maliciosa de colonialismo que constantemente lanzan contra nosotros grupos comunistas de América Latina. La Convención Constituyente aprueba la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El único partido que defiende el Estado Libre Asociado el único partido que cree en el Estado Libre Asociado el único partido que desea mantenerlo el único partido que quiere usar su pleno potencial para servirle al pueblo de Puerto Rico es el Partido Popular Democrático. Los demás partidos lo que quieren es destruirlo. El Estado Libre Asociado forma única de libertad y progreso queda oficialmente inaugurado en Puerto Rico. Días antes en Barranquitas Muñoz había dicho el pueblo de Puerto Rico ha creado una nueva forma de libertad política que no amenaza las otras libertades lo que he llamado la libertad integral la libertad en todas sus formas del pueblo de Puerto Rico en su libre asociación con la república más libre del mundo. El Estado Libre Asociado tiene con parte con 13 estados de la Unión Americana esta cualidad creadora. Los primeros 13 estados que formaron los Estados Unidos fueron estados creadores crearon una cosa nueva en el mundo. Los otros 37 estados muy respetables pero lo que hicieron fue imitar los primeros 13. Puerto Rico no imitó ni a los primeros 13 ni a los primeros 37. Selecciones de 1952 las primeras bajo el Estado Libre Asociado han determinado por una avasalladora mayoría que el Partido Popular continúe su extraordinaria obra de gobierno. Con la fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Puerto Rico va a cobrar una nueva dimensión internacional. Va a ser muy conocido a través del mundo no solamente en la América Latina sino en el mundo en desarrollo. Técnicos, educadores y planificadores vienen a Puerto Rico para conocer de cerca el milagro económico y político que es la admiración del mundo. En poco más de 10 años más de 20.000 personas de 113 países vienen a ver lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico? ¿Por qué una isla tan pequeña captaba la atención del mundo? En Puerto Rico estaba ocurriendo una revolución una revolución pacífica una revolución sin sangre sin dolor sin abusos sin supresión de libertades. Todo responde a un plan maestro no sólo la economía marcha firme y segura bajo el gobierno popular en el plano de la instrucción pública se dictan normas para que la calidad de la misma sea de alto nivel. Un extenso plan de educación de las comunidades se desarrolla con sorprendente éxito. La electricidad y el agua potable comienzan a llegar a los lugares más apartados. La obra de transformación del Partido Popular revoluciona la salud pública. Se crea un sistema de hospitales dentro de la más estricta planificación. Se funda el Instituto de Cultura puertorriqueña y florecen los festivales de teatro, exposiciones de artes plásticas y conciertos sinfónicos y populares. Se desarrolla un plan de reconstrucción del Viejo San Juan. Un vigoroso programa de construcción de urbanizaciones públicas hace posible la eliminación de los arrabales y sus condiciones miserables de vida. Una nueva generación de hombres y mujeres saludables entrenados para la producción industrial comienza a surgir. En el campo de las profesiones miles y miles de jóvenes graduados hacen uso de las nuevas oportunidades creadas por la acción del Partido Popular en el gobierno. Soy hija de un agricultor. Viví en un lugar muy apartado donde no había facilidades de agua, luz ni carreteras. Gracias a la obra del Partido Popular pude estudiar, obtener dos maestrías y actualmente soy supervisora. Recuerdo yo, siendo niño, el menor de una familia de seis hijos. Teníamos que madrugar para vender la leche del ganado y luego prepararnos para ir a la escuela. Con la legislación y las oportunidades que proveyó el Partido Popular pudimos todos sobrevivir y llegar a estudiar y ser todos hoy profesionales. Provengo de una familia de seis hermanos, una familia sumamente pobre. Mi padre nos abandonó a la edad de seis años. Mi madre logró adquirir una vivienda gracias al programa de ayuda mutua y esfuerzo propio y gracias al gobierno popular que fundó una escuela superior pude realizar mis estudios secundarios. Al finalizar conseguí una beca legislativa, continué estudiando para terminar el bachillerato y finalmente terminé mi grado en trabajo social. John F. Kennedy recibe un multitudinario y emotivo recibimiento del pueblo puertorriqueño. Es diciembre 15 de 1961. Kennedy es el presidente asistente de Estados Unidos que muestra más preocupación por los problemas de Puerto Rico. El presidente solicita y obtiene la cooperación de distinguidos miembros del Partido Popular para sus planes de ayuda a América Latina. Teodoro Moscoso es designado embajador en Venezuela y luego director de la Alianza para el Progreso. Arturo Morales Carrión es nombrado secretario asistente de Estado para asuntos latinoamericanos. El presidente Kennedy le escribe a Muñoz Marín lo siguiente No veo ninguna razón por la cual el concepto de Estado Libre Asociado si tal es el deseo del pueblo de Puerto Rico no pueda desarrollarse completamente como una institución permanente en su asociación con los Estados Unidos. El 16 de agosto de 1964 Luis Muñoz Marín renuncia a la reelección segura cuando renuncia a ser candidato a gobernador voluntariamente a ser candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático. Lo hace para servirle a este pueblo para darle al pueblo de Puerto Rico seguridad y fortaleza en su democracia. Un joven abogado Rafael Hernández Colón de 28 años es designado secretario de Justicia por el gobernador Roberto Sánchez Vileño. El progreso no es un dibujo en una pizarra no es una teoría no son palabras que vagan en el aire. Una decisión definitiva sobre el estatus largo tiempo esperada se señala para 1967. El desenlace es un triunfo rotundo para el Partido Popular. Más del 60% de los votos emitidos es a favor del Estado libre asociado. Luis Negrón López senador de vasta ejecutoria es el candidato popular para gobernador en 1968. Diviciones internas en el partido causan la pérdida de la gobernación en las elecciones de ese año pero los populares retienen el Senado. Rafael Hernández Colón es elegido senador y presidente del Senado. Con sólo 32 años es designado también presidente del Partido Popular Democrático. Una gran responsabilidad tiene por delante reorganizar el partido y darle su antiguo empuje y vigor. En muy breve plazo Rafael Hernández Colón a través de un trabajo intenso y dedicado logra la cohesión y unidad necesarias para convertir de nuevo al Partido Popular la fuerza política más importante de Puerto Rico. Rafael Hernández Colón organizó lo desorganizado despertó lo que dormía anonadado puso energía donde encontró inercia y desesperanza. 7 de noviembre de 1972 el Partido Popular se anota una resonante victoria. Rafael Hernández Colón rescata la gobernación por más del 50% de los votos. El Partido Popular reanuda su misión histórica de justicia y progreso. Durante la administración de Rafael Hernández Colón logramos producir más viviendas y más solares que en ningunos otros cuatro años en la historia de Puerto Rico. Esos programas fueron tan efectivos que nos otorgaron el primer premio como el mejor programa de vivienda rural a nivel mundial la asociación que pertenece a las Naciones Unidas. Hernández Colón tiene que enfrentarse a una aguda recesión mundial motivada por el precio exorbitante del petróleo que trae consigo dificultades jamás presentadas a gobernador alguno. Sin embargo gracias a la solidez del programa de fomento y sus incentivos industriales la crisis mundial no afecta a Puerto Rico tanto como a otros países pero una labor honesta y limpia a favor del pueblo iba a quedar interrumpida. De nuevo el dinero al servicio ahora de una campaña demagógica de difamación logra detener el proceso de redención puertorriqueña en 1976. Se entroniza en la nueva administración PNP un proceso progresivo de corrupción pública de abandono de los intereses fundamentales y permanentes del país y de ataques irracionales al estado libre asociado. La infamia queda culminada cuatro años después. Las elecciones de 1980 pusieron en peligro la convivencia democrática de nuestro pueblo. A sólo 57 días antes de las elecciones el gobernador Romero Barceló cambió la ley electoral imponiendo la ley del colegio entreabierto el cual le quitaba las garantías al colegio cerrado y las garantías al colegio abierto. Los propios ex jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde estaban representados simpatizantes de diferentes partidos catalogaron esa ley como una que no tenía garantías contra el fraude. La misma noche de las elecciones el gobernador Romero Barceló se autoproclamó vencedor por encima de la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones que ponía al licenciado Rafael Hernández Colón al frente en los resultados electorales. Más aún los resultados oficiales de las elecciones se produjeron un año después de las mismas y tuvo que ser el propio contable del PNP en el recuento de Valencia el que viniera a certificar los resultados de las elecciones. Puerto Rico necesita restablecer su mejor tradición de pueblo que es un proceso electoral limpio confiable y que sirva de orgullo y de esperanza a las generaciones por venir. ¿Qué pasos positivos podrían darse para rescatar al país? ¿Qué piensa la juventud sobre el desastre a que ha sido conducido Puerto Rico? Yo espero por eso yo pertenezco al partido porque yo espero que los problemas que existen ahora de corrupción los problemas que existen ahora de desempleo los problemas que ahora existen de diferentes índoles sean resueltos. Creo que el Partido Popular en los años de servicio siempre le sirvió a los buenos intereses de todos los puertorriqueños. Creo que las otras colectividades no han desarrollado el progreso a través de los años que ha desarrollado a través del Partido Popular don Luis Muñoz Maren como Rafael Hernández Colón. La juventud puertorriqueña ha hecho un análisis crítico de esta situación y todos estamos conscientes de que el partido que puede ayudarnos a sacar a Puerto Rico de este estancamiento es el Partido Popular Democrático. Los problemas que nos afectan son el desempleo porque ya que nos hemos esforzado estudiando ahora mismo no se consiguen empleos. El desempleo para los jóvenes es una cosa alarmante en este país. El desempleo ha llegado bajo la presente administración a un nivel más alto que en el 1940. El desempleo es el problema principal de Puerto Rico y es la clave para resolver los otros problemas y mejorar la calidad de vida de Puerto Rico. El Partido Popular ha culminado su reorganización y tiene posiblemente la mejor estructura política de toda su historia. nosotros hemos organizado alrededor de 2.500 comités de barrio y en todos y cada uno de ellos está presente la juventud como una preocupación genuina de nuestro presidente Rafael Hernández Colón. Un largo camino ha sido recorrido por la revolución pacífica que sacó a Puerto Rico de la miseria. Este proceso interrumpido en los últimos años tiene que continuar 1940 y 1984 un mismo 6 de noviembre y un mismo reto ante el pueblo vergüenza contra dinero. el 6 de noviembre de cada hogar puertorriqueño de cada casa saldrá nuestro pueblo saldrá en paz no con fusiles pero saldrá armado con el voto con esa confianza especial que tienen los hombres y mujeres libres que conocen la fuerza de sus derechos somos el partido de la esperanza siempre lo hemos sido el partido de la esperanza que comparten en sus corazones todos los puertorriqueños somos el partido del cambio hacia el futuro cambiamos la situación en el 40 y la cambiaremos de nuevo en el 84 somos el partido del cambio hacia el futuro cambiamos la situación en el 40 y la cambiaremos de nuevo en el 84 un 4 un 4 un 4 un 4 un 5 un 4 un 4 Gracias.